Buenos días, por fin vamos a poder tener la primera clase virtual, continuación de lo que habíamos quedado, si se recuerdan, el último día de clase. Voy primero a repasar lo que es un proceso isotérmico, básicamente recordar que es una hipérbola equilátera, eso es importante para entender por qué hay puntos en el diagrama de presión-volumen, que están, los puntos que están arriba de la hipérbola equilátera son puntos de estados de mayor temperatura, y los puntos del diagrama de presión-volumen que están abajo de la hipérbola equilátera son estados de temperatura más baja. Voy entonces a recordar. Dibujo un diagrama de presión-volumen, recuerdan, presión en vertical, volumen en horizontal. Si tuviéramos volumen negativo y presión negativa, no tiene sentido físico, pero hago referencia en el sentido de que esto fuera Y y esto fuera X, cuando uno grafica una hipérbola, las características de la hipérbola es que tiene asíntotas en el eje horizontal y en el eje vertical, vertical, pero además equilátera, porque es simétrica respecto de la bisectriz, simétrica respecto de la bisectriz del primer cuadrante. Es decir, esta hipérbola tiene la característica de que si tomamos un punto acá y hacemos una perpendicular a la bisectriz el punto que obtenemos en este lado tiene exactamente las coordenadas, diría, alternas. ¿Verdad? Si aquí, si aquí, digamos, es 2 por 10 a la 5 y aquí es 4.04 aquí sería un punto tal que el producto de presión por volumen se mantendría igual. No he explicado eso de alternas. Quería decir lo siguiente. Si esto fuera olvidemos ahora las unidades. Si esto fuera 5 y esto fuera 1 esto sería 1 y esto sería 5 eso quería decir claro que cuando hablamos de volumen hay que poner, claro, metros cúbicos y esto sería 1 por 10 a la menos por 10 a la menos 3 probablemente esto sería 5 por 10 a la menos 3 aquí habría que poner unidades en pascales 10 a la 5 y esto pero ahorita lo único importante lo que quiero transmitir es esto ¿Verdad? La característica de las hipérbolas equiláteras debido a que son simétricas respecto de la bisectriz del primer cuadrante y también en el tercer cuadrante recuerden que también habría si hubiera presión negativa y volumen negativo habría una rama de la hipérbola que estaría por aquí pero esa no nos interesa físicamente porque no hay presión ni volumen negativos bien tenido esto muy en cuenta es la característica de la hipérbola equilátera tenido esto muy en cuenta ok pensemos lo dije en la clase anterior pensemos en esta ahorita unidades pensemos que esta tuviera de ecuación que esta tuviera de ecuación p igual a 2 sobre b p igual a 2 sobre b la técnica que ustedes aprendieron allá por 111 supongo 111 o 110 es que si yo quisiera dibujar la p igual a 4 sobre b lo único que tendría que hacer por ejemplo este punto multiplicarlo digamos esta coordenada vertical multiplicarla dos veces y me correspondería al punto para el p igual a 4 sobre b después este otro cualquiera lo multiplicaría al doble y tendría aquí el punto que correspondería la p igual a 4 sobre b este punto igual y me quedaría por aquí me quedaría por aquí y así esto es una figura que está hecha pues aproximada así yo podría dibujar la hipérbola p igual 4 sobre b p igual 4 sobre b y y entonces podría distinguir y decir bueno esta es la hipérbola en que la constante esta es 4 y esta es la hipérbola en que la constante esta es 2 bien ya no hace falta que le escriba p sobre b porque todas tienen lo mismo p sobre b y aquí una constante la constante el numerito indica en que hipérbola estamos ok igual igual podría ya lo habíamos visto lo había contado en clase pero fue ya en los últimos minutos podría yo digamos dibujar aquí la hipérbola correspondiente a 6 que sería p igual a 6 sobre b pero también podría lógicamente dibujar la hipérbola p igual a 1.5 sobre b que sería algo así más o menos esta sería la 1.5 si esto es 2 esto sería aproximadamente 1.5 si esto es 2 esto sería aproximadamente 1.5 ¿a dónde se llega con esto? si tengo si tengo en una situación real por ejemplo un gas que tiene un mol es un mol de gas tengo ese gas la constante universal de los gases es 8.31 las unidades Joule por mol Kelvin ok entonces lo que va a diferenciar una hipérbola de la otra para un mismo gas va a ser la temperatura a la cual este se encuentre supongamos que la temperatura fuera 300 Kelvin ok dibujo la hipérbola dibujo la hipérbola la llamaría 300 300 Kelvin porque claro me estoy refiriendo sigo la ley de gases ideales P P igual a constante dividido por volumen y esta constante es NR T sobre volumen ¿por qué ¿por qué T es constante si en los gases la temperatura está cambiando? porque estoy explicando recordando proceso isotérmico cuando uno es un gas cuando el gas se encuentre por ejemplo en este estado y se expanda siguiendo esta curva por ejemplo para llegar a este otro estado este sería el inicial este sería el final ¿ok? entonces en la ley de gases ideales este proceso se realiza manteniendo también T constante también T constante por lo tanto en R y T esto que está aquí multiplicando es una constante de forma que para el mismo gas si yo dibujo esta hipérbola y por ejemplo dibujo esta otra hipérbola podría decir esta corresponde a 600 Kelvin y esta corresponde a 150 Kelvin ¿por qué solamente la temperatura y el NR ¿qué? ¿qué pasa? claro la constante relativa a la hipérbola de trazo grueso la constante relativa a la hipérbola de trazo grueso es 1 por 8.31 por 300 y la constante relativa a la hipérbola de arriba trazo discontinuo sería 1 por 8.31 por 600 Kelvin de modo similar la de abajo 1 por 8.31 por 100 Kelvin y como estamos en el mismo gas claro si quiero diferenciar una hipérbola de esta de esta de esta ya no necesito poner toda la constante basta que ponga aquello que diferencia que es la temperatura bien aquí hay un error 150 150 ok espero que se haya entendido ya lo habíamos visto pero fue como digo cuando faltaban 10 minutos de la última clase que tuvimos ok lógicamente entonces uno puede decir todos estos estados que pudiera alcanzar el gas este mismo gas todos estos corresponden a temperatura menor que 300 Kelvin bien y todos estos todos estos estados es decir todos esos puntos arriba de la hipérbola de 300 Kelvin corresponden a temperatura mayor que 300 Kelvin los de temperatura 300 Kelvin son precisamente los estados de la hipérbola bien con esto repaso el proceso isotérmico bien ok voy a continuar ahora con un ejemplo un problema utilizando lo que a veces se puede llamar un proceso cuadrado a continuación lo vamos a ver continuo entonces como les decía con la segunda parte de la clase esto es un pequeño índice de lo que pretendo contarles pero es un índice mental más para mí que para ustedes si bien aquí queda grabado y ustedes lo pueden leer por supuesto bien entonces lo primero que quiero es mostrarles este proceso este proceso es un proceso cíclico podemos pensar que este es el estado inicial isocólico volumen constante volumen constante 10 a la menos 3 metros cúbicos un proceso en que el volumen se mantiene todo el tiempo en 10 a la menos 3 metros cúbicos es decir un decímetro cúbico un litro y sube la presión desde 10 a la 5 pascales desde 10 a la 5 pascales hasta 5 por 10 a la 5 pascales proceso isocónico para que recordemos para que esto eso tenga digamos pueda entenderse desde un punto de vista real de termodinámica pensamos en un cilindro nuestro cilindro habitual y pensamos en nuestro cilindro y el émbolo o pistón y claro para que suba la presión para que suba la presión y el volumen se mantenga constante la forma posible desde el punto de vista físico es normalmente ¿verdad? normalmente que calentemos esto se produce si se calienta el gas empieza a aumentar su presión porque como no puede expanderse estoy manteniendo el volumen constante empieza a aumentar su presión es decir empieza a las moléculas empiezan a ir mucho más rápido debido a que absorben la energía calorífica que le estoy dando desde fuera las moléculas empiezan a ir mucho más rápido y como no pueden levantar el el émbolo porque lo estoy impidiendo golpean mucho más fuerte las paredes del cilindro y provocan que la presión macroscópica aumente bien ese es el proceso AB aquí no puedo representar nada en el sentido de que el volumen se mantiene constante constante no puedo representar quiero decir que no puedo diferenciar gráficamente el estado inicial A y el estado inicial B porque lo que uno vería sería el cilindro igual de alguna manera quizá las paredes más calientes si uno las tocar ok bien pero bueno el caso es que ese es el proceso isocórico después de que después de que he sometido al gas a este proceso produce con él un proceso isobárico presión constante presión constante pero aumenta el volumen aumenta el volumen pasa de un litro 10 a la menos 3 metros cúbicos a 4 litros 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos se dilata aumenta el volumen y claro pues entonces si yo quisiera graficar eso aquí pues tendría que poner pues un el estado final si este fuera digamos el estado inicial B pues tendría que graficar un cilindro ¿no? donde el émbolo estaría allá muy arriba muy arriba porque el volumen sería el cuádruple del volumen inicial ok bien supongamos que supongamos que este fuera el estado C supongamos que este fuera el estado C es decir ya pasamos al estado B esto es este volumen ahora es cuatro veces es cuatro veces el de B cuatro veces el de B ¿qué proceso es este? de nuevo es un proceso a volumen constante pero ahora baja la presión baja la presión de 5 a 1 de 5 por 10 a las 5 pascales a 1 por 10 a las 5 pascales baja la presión manteniendo el volumen constante físicamente ¿qué ocurre? el 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 gas interno empieza a perder calor y al perder calor las moléculas golpean más débilmente en las paredes y el el ¿cómo se llama? el el gas presiona con menos fuerza sobre las paredes del cilindro hasta llegar a un estado de y finalmente este proceso es un proceso de compresión isobárica compresión isobárica isocórico isocórico isobárico isobárico ¿qué nos marca que este es dilatación aumento de volumen? la flecha ¿qué nos marca que este es compresión? la flecha la flecha nos está diciendo que va de volumen grande a volumen pequeño y la flecha nos está diciendo que va de volumen pequeño a volumen grande y nos dice también la flecha cuál es el estado inicial y cuál es el final cuál es el estado inicial y cuál es el final bien ok entonces voy a calcular primero el trabajo el trabajo que podríamos llamar el trabajo neto en todo el proceso cíclico en todo el proceso cíclico puedo decir pues que el trabajo evidentemente pues va a ser el trabajo para realizar el proceso AB más el trabajo para realizar el proceso BC más el trabajo para realizar el proceso CD y finalmente el trabajo para realizar el proceso BA esto es cierto porque recordemos que el trabajo se define como una integral y la integral ¿verdad? yo puedo si tengo que hacer una integral desde un límite a otro yo puedo dividir la integral en 4 con los límites intermedios eso lo aprendieron en cálculo 1 el cálculo 1 supongo muy bien bien el caso es que si quiero realizar esta operación trabajo neto pues calculo así bien trabajo en el proceso AB trabajo en el proceso AB la fórmula me dice que tengo que ir desde el estado inicial BA al estado final BB la presión en ese proceso por diferencial de volumen bien en este caso ¿cuánto vale el trabajo? la matemática me dice bueno si yo quiero realizar una integral en la cual el volumen el estado perdón el el valor inicial de la variable coincide con el valor final porque ambos son los mismos BA es un litro y BB es un litro lógicamente si yo hago integral desde 1 a 1 la integral me va a salir cero pero además físicamente ¿por qué cero? ¿por qué cero físicamente este trabajo? porque claro si tengo el cilindro y aquí tengo el émbolo como este émbolo no se mueve si yo interpreto el trabajo como F de X como no hay movimiento evidentemente si no hay movimiento aunque haya fuerza si no hay movimiento si no hay desplazamiento el trabajo cero ese sería el motivo físico de por qué matemáticamente me va a salir cero bien y eso va a ser siempre en cualquier proceso isocórico en cualquier proceso isocórico vamos a poder decir que doble ve en cualquier proceso isocórico o isócono o isocórico lo voy a escribir isocórico así pero luego lo voy a escribir más cortito es cero esto es general no es propio solamente de esta situación vamos al trabajo en el proceso BC el trabajo en el proceso BC de nuevo la fórmula me dice que es en este caso desde BB igual a 1 a BC igual a 4 formulita ok recordemos que esto matemáticamente significa quiero enfatizar aquí porque escribo esto así antes de continuar desde BB igual a 1 hasta BC igual a 4 porque escribo este P aquí PB para enfatizar que para poder resolver la integral yo tengo que ser capaz de escribir una fórmula que me permita la variable dependiente escribirla en función de la variable independiente la variable independiente la Y de F aquí esto sería una F de X si estábamos en F X aquí diferencial de X yo tengo que escribir la F en función de X si no no puedo hacer la integral no sé si me he explicado pero lo vemos en varias otras situaciones y quizás se va a entender también mejor pero quiero enfatizar eso bien claro pero ¿cuál es la ecuación de este proceso? la ecuación de este proceso es P igual constante P igual constante P no cambia con el volumen si P no cambia con el volumen la saco fuera de la integral BB igual a 1 BC igual a 4 diferencial de volumen y esto me da sencillamente P BC menos BB ok que si lo calculamos sería presión de 5 por 10 a la 5 volumen de 4 por 10 a la menos 3 menos volumen de 1 por 10 a la menos 3 que lo puedo tomar como factor común de manera que esto me sale 15 15 3 por 5 15 1500 yul 1500 yul de todas maneras me interesa mantener el resultado del trabajo también con la fórmula también con esta fórmula sin sustituir sustituyendo serían 1500 yul ok algo importante el trabajo sale 1500 yul pero sale más 1500 yul es decir el trabajo es positivo ¿por qué es positivo? y aquí tenemos que entrar al tema de el signo termodinámico del trabajo cuando el trabajo es positivo cuando el trabajo es negativo es sencillo de nuevo de nuevo el cilindro de nuevo el cilindro el gas al ir de B a C empujó el cilindro supongamos no me cabe la figura para que sea real supongamos que este fuera B a C real no puede ser porque B a C es cuatro veces B a D pero supongamos que este fuera B a C aquí es B a C y aquí es B a D entonces ¿por qué por qué se levantó por qué se levantó el el émbolo por qué se levantó el pistón o émbolo por qué se levantó porque el gas lo empujó el gas lo empujó entonces podemos decir podemos decir que el gas actúa sobre su entorno y entrega un trabajo a su entorno y su entorno es el émbolo el gas puede empujar el émbolo puede empujar el émbolo cuando el gas actúa desde el mismo hacia afuera el trabajo lo llamamos positivo en su libro ustedes verán que este es el sistema el gas y en este caso el émbolo sería el entorno cuando el sistema ejerce trabajo sobre el entorno la convención natural es que el trabajo es positivo lo cual corresponde a lo que la integral nos salió claro a la vez de una dilatación lógicamente esto tiene que salir una un resultado positivo ok bien pero es importante recordar este criterio continúo con WCD 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 es 0 misma razón anterior estamos en un proceso isocoreto o isocoreto normalmente lo voy a delimitar o describir con IC bien entonces la misma razón la situación física es la contraria de lo que está aquí pero desde el punto de vista del cálculo es 0 WDA 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 de nuevo nos encontramos ante un proceso isobárico de compresión pero isobárico volumen inicial BD igual 4 volumen final BA igual 1 BD B la matemática nos dice que esto tiene que salir negativo veamos acá recordemos si tenemos aquí esto es una función f de x y esto es x1 igual 1 y esto es x1 igual 4 si yo hago la integral de 1 a 4 de f de x de x esto me sale positivo pero si yo hago la integral de 4 a 1 de f de x de x la se la va al revés esto sale negativo necesariamente porque f de x está en el lado positivo del cuadrante el primer cuadrante ok o sea que la matemática nos dice esto necesariamente tiene que salir negativo ok la fórmula es la misma p es constante volumen final menos volumen inicial y lógico ponemos los números la presión es 1 por 10 a la 5 el volumen final es 1 por 10 a la menos 3 el volumen inicial es 4 por 10 a la menos 3 esto es menos 300 joules menos 300 joules negativo la matemática nos no nos ya nos auguraba nos nos auguraba que esto iba a salir negativo ok vamos a ver físicamente porque es negativo ahora la situación sería así no nos ok, la situación digo sería así este sería el volumen inicial y este sería el volumen final de A ¿qué tiene que ocurrir físicamente para que el émbolo baje? es decir, para que el volumen se comprima el gas no puede, digamos, absorber el émbolo y traerlo para acá sino que hay una fuerza exterior podría ser la atmosférica pero bien, no va a ser habitualmente eso hay una fuerza exterior que va a actuar sobre el émbolo y comprimir el gas comprimir el gas entonces es una fuerza exterior cuando el trabajo viene desde el entorno la fuerza que actúa sobre el émbolo hacia el sistema el trabajo el trabajo es negativo este es el criterio termodinámico trabajo positivo sistema actúa sobre el entorno y entrega trabajo al entorno trabajo negativo el entorno desde fuera desde fuera del sistema se actúa sobre el sistema y el trabajo entonces negativo lo cual corresponde con lo que hemos obtenido pero es importante manejar los dos conceptos el concepto matemático era lógico y eso era negativo porque el límite inferior es mayor que el límite superior era lógico pero también el criterio físico se está actuando desde el exterior desde el exterior del 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 sistema desde el entorno se está actuando sobre el sistema bien ok ¿cuál sería el trabajo neto? el trabajo neto pues simplemente 0 más PBC menos BB más 0 más P BA menos BB antes de poner los números esto lo podemos escribir más sencillo porque tendríamos B BC 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 es el mismo que BB 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 es el mismo que BA un momento que creo que me estoy equivocando BC es el mismo que BB ¿es correcto? sí pero hay un error hay un error no no en los cálculos pero sí que yo tenía que haber escrito aquí esta P es la presión esta P es la presión del proceso BC esta P es PB y esta P no es la misma que esta esta P es la P en A esta es PA es decir la ecuación la ecuación presión volumen aquí es P igual PB esta es la ecuación presión volumen que me permite resolver la integral y la ecuación presión volumen aquí es P igual PA es la ecuación que me permite resolver la integral ok de manera que aquí es PB y aquí es PA muy bien de forma que entonces entonces tendríamos PB BC una vez más es igual que BB y BB es igual que BA más PA BA menos PA BB démonos cuenta de que esto se puede factorizar quedaría PB factor bueno ya estaba factorizado antes pero ahorita quiero mostrarlos así menos PA BB menos BA finalmente la factorización a la que quería llegar es esta PB menos PA por BD menos BA el resultado es muy importante desde el punto de vista del sentido geométrico del cálculo de trabajo veamos ¿qué es esto geométricamente en el rectángulo? ¿qué es esto? PB menos PA PB menos PA es el tamaño de este lado BD menos BA BD menos BA es el tamaño de este otro lado entonces entonces claro podría podría haber calculado muy directamente y fácilmente el trabajo abriendo escrito W neto igual a área bajo la curva y el área bajo la curva es longitud longitud de de la base por longitud de la altura es eso lo que está ahí escrito PB menos PA por BB menos BA que es el área del rectángulo ok el valor del trabajo neto 1500 menos 300 es 201 bien acá en esto del área bajo la curva hay algo que puede quedar quizá un poquito oculto y lo voy a a poner de relieve ahora veamos eso de área bajo la curva desde el punto de vista de la suma de estos cuatro entonces tendríamos el área bajo la curva BC bajo la curva AB y bajo la curva DC el área es cero el área bajo la curva de una línea vertical es cero el área bajo la curva de una línea vertical es cero entonces el área bajo la curva de el proceso BC es esta y el área bajo la curva del proceso de A es esta y claro ambas áreas desde el punto de vista matemática hay que restarlas porque este área corresponde a una integral de resultado positivo dado que vamos de límite inferior pequeño a límite inferior grande mientras que el área bajo esta curva es negativa por lo tanto este área sería entre comillas negativa es decir el área azul el área de trazo azul hay que restarla al área de trazo negro bien claro imaginemos que por un momento luego regreso que el proceso hubiera sido en sentido contrario es decir dilatación aumento isobárico de la presión aumento isocórico aumento isocórico de la presión con presión isobárica y proceso isobárico de isocórico perdón de disminución de la presión bien entonces lo que quiero decir es que que cuando calculara el área bajo el proceso BC ese área el área azul ahora sería negativa y cuando calculara el área sobre el proceso AD esta sería positiva de forma que el área neta si el proceso se hubiera realizado en sentido contrario el área neta debería de añadirlo en negativo y por tanto el trabajo neto sería negativo esto ocurre en todos los procesos cíclicos dependiendo de la dirección del proceso el área dentro de la curva el área en el interior del proceso cíclico no importa que el proceso cíclico tenga esta forma si el proceso cíclico tiene la parte de arriba de dilatación y la parte de abajo de compresión el trabajo neto va a ser positivo pero si el proceso cíclico es justo al contrario de manera que la parte de arriba es de compresión y la parte de abajo es de dilatación el trabajo neto va a ser negativo lo digo en el sentido de que no es solo acá sino en cualquier proceso cíclico bien ok ok entonces esto es lo relativo relativo a este punto lo que quería explicar en relación con este punto perdón ya se dieron cuenta de que aquí es 1200 algunos seguramente dijeron se asustaron y sí ya se dieron cuenta de que ahí es 1200 era evidente 1500 menos 300 en los últimos cálculos de la NASA siguen siendo 1200 ok ahora vamos a esta parte vamos a esta parte bien entonces hay que recordar que es calor la primera definición que vimos de calor era U igual a MC delta T pero también vimos que si estábamos en gases era mejor en lugar de utilizar esta válida completamente válida la anulo la repongo así no porque sea falsa sino porque no la vamos a usar sino la usamos esta versión que es equivalente esta versión que es equivalente básicamente MC calor específico es lo mismo que MC capacidad calorífica entonces para gases es mucho más conveniente calcular el calor así la absorción de calor por parte de un gas es bastante distinta que la absorción de calor por parte de un solio y en parte también bastante distinta que la absorción de calor por parte de un líquido y es por las propiedades propias valga la redundancia del gas y básicamente es que es lo siguiente es lo siguiente si presión volumen si 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 estamos en un gas pongamos que estamos esta es una una que me sirve solamente para saber puntos de igual temperatura puntos de temperatura mayor puntos de temperatura menor puntos de temperatura mayor bien entonces si yo estoy en este esto voy a tomar otra isoterma si yo estoy por ejemplo en este estado el gas está en este estado y va a evolucionar a este estado si evoluciona por este proceso que bueno no tiene por qué necesariamente ser así pero si evoluciona mediante este proceso una parte isocórico una parte isobárico absorbe cierta cantidad de calor si evoluciona mediante este otro proceso absorbe una cantidad de calor distinta si evoluciona mediante este otro proceso absorbe una cantidad de calor distinta repito por las características propias del gas esto es algo muy muy característico de los gases depende del proceso que se utilice para pasar del estado inicial al estado final la cantidad de calor absorbida es distinta entonces claro si miramos esta fórmula uno podría decir bueno si aquí eran 150 Kelvin lo pongamos la isoterma de 150 y aquí fuera 300 Kelvin claro delta T sería 300 delta T sería perdón sería 150 inicial final 300 menos 150 delta T sería 300 final menos 150 inicial sería 150 pero el calor absorbido sería distinto si utilizo este proceso o utilizo este o utilizo este o utilizo cualquier otra cosa que cualquier otro tipo de proceso que podría yo imaginar este es distinta entonces ¿cómo hacer en esta fórmula para tener en cuenta esas características propias de la manera como absorbe o como desprende calor un gas ¿cómo hacerle en esta fórmula? básicamente donde uno tiene que actuar por decirlo así es aquí porque la cantidad de gas será la misma si son 10 moles 10 moles temperatura inicial temperatura final donde hay que actuar repito es aquí y entonces habrá habría habría un condicional habría una cantidad de calor para este proceso un C para el proceso 1 habría un C para el proceso 2 habría un C para el proceso 3 y habría un C para el proceso 4 porque repito la manera como absorbe calor el gas es distinta dependiendo del proceso uno podría decir entonces si yo voy a la tabla de capacidades caloríficas de un gas tendría que aparecer una tabla casi casi infinita de capacidades caloríficas porque habría capacidad calorífica para el proceso tal capacidad calorífica para un proceso así de raro capacidad calorífica y si así debería de ser así debería de ser pero normalmente solo se trabaja con capacidad calorífica para un proceso a presión constante y se le pone una P aquí de subíndice y capacidad calorífica para un proceso a volumen constante por supuesto que en otro tipo de proceso la capacidad calorífica sería otra y sería otra pero repito claro no va a haber una tabla infinita de capacidades caloríficas entonces solamente se trabaja habitualmente con capacidades caloríficas de gases cuando el proceso se produce a presión constante y capacidades caloríficas del gas cuando el proceso se produce a volumen constante bien ok esto es importante esto es importante entenderlo bien de forma que de forma que de forma que borro acá de forma que para un gas tendríamos V cuando el proceso sea volumen constante entonces la fórmula ncb delta t cuando el proceso se produzca a presión constante la fórmula ncb delta t para otro tipo de proceso otro proceso raro o extraño para otro proceso extraño sería nc proceso extraño delta t nada habitual lo habitual bien entonces vamos al problema ok nada habitual entenderlo bien es importante pero nada habitual por favor vamos al problema calor neto quiero calcular el problema es calcular el calor neto es decir como antes calor en el proceso AB más calor en el proceso BC más calor en el proceso CD más calor en el proceso DA ok bien y siguiendo esta digamos regla que es mucho más que eso pues el cálculo se hace sencillo tengo AB como proceso AAB y AB y CD como procesos isocóricos tengo que utilizar esta y tengo los otros como procesos isobáricos tengo que utilizar esta ok pues adelante pero claro tengo que tener los datos que tengo que tener los datos entonces vamos a a buscar por decir así esos datos nos cuenta que el primer dato es N N el número de moles del gas como es un gas ideal el número de moles es presión por volumen dividido por R por temperatura entonces pues lo podría calcular aquí pero no lo necesito como dato ahí me disculpa porque me falta la temperatura entonces el dato del problema es decir voy a calcular el calor el dato del problema es N igual a 10 10 moles un segundo déjenme pensar un momentito el dato del problema digo es N igual 10 moles para esta segunda parte bien entonces veamos N S B bueno N A B perdón U A B pues es N me estoy resistiendo a utilizar este dato déjenme 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 poner en stand-by este dato es decir cuando digo esto me refiero a que probablemente no necesito este dato probablemente no necesito saber que tengo 10 moles de gas voy a voy a pararlo acá entonces bien decía que tendríamos entonces N C B estoy en el proceso A B tendría T B T B menos T A y ahora voy al proceso B C sería N C P T C menos T B voy al proceso C D y tendría N C B T B menos T C el delta T y el proceso de A sería N C P T A menos T B tense cuenta de que estoy poniendo delta T entonces delta T delta T siempre lo escribiré como temperatura del estado final menos temperatura del estado inicial entonces veamos T B menos T A final menos inicial T C menos T B final menos inicial T D menos T C final menos inicial y T A menos T B final menos inicial y luego pues el proceso A B es a volumen constante el proceso BC es a presión constante el proceso CD es a volumen constante y el proceso BA es a presión constante estos son así bien y ahora necesitamos saber cuáles son CB y CP ok y este si es un dato del problema no voy a necesitar este dato esta respuesta la respuesta necesito el dato 10 moles la respuesta es no pero si necesito como dato para resolver este segundo inciso sobre calor este dato saber que este gas es por ejemplo este es el dato monoatónico no es que hay un mono en ningún sitio ni en los átomos no tiene nada que ver con los monos sino que sino que la molécula del gas tiene un solo átomo la molécula del gas tiene un solo átomo hay los gases nobles por ejemplo el árbol es un gas así los gases habituales nitrógeno oxígeno todos esos son diatómicos ok bueno entonces monoatómico gas monoatómico ustedes van a su libro y ahí pueden encontrar que bajo condiciones de temperatura digamos no excesivas hay una gráfica en su libro muy clara al respecto el Cb de un gas monoatómico es 3 medios multiplicado por la constante universal de los gases aproximadamente siempre es así en rangos de temperatura aceptables y el Cp siempre es Cb más R más R esto lo veremos más adelante por qué pero siempre es así claro entonces el Cp de un monoatómico pues es 3 medios de R más R 5 medios de R repito repito que el dato del problema es que el gato el gato no el gato porque aquí no hay gatos gracias a Dios el gas es monoatómico esta monoatómico un átomo me habla de que el Cb es 3 medios de R y como el Cp siempre va a ser Cb más R el Cp de un monoatómico es 5 medios de R y entonces uno sustituye aquí y me van a permitir hacerlo directamente sobre la pizarra sin volver a repetir entonces dense cuenta de que aquí va a haber un 3 medios un 3 medios de R aquí va a haber aquí va a haber un 5 medios de R aquí va a haber un 3 medios de R y aquí va a haber un 5 medios de R bien desde el punto de vista práctico es decir bueno y ahora necesito aparentemente necesito N y necesito temperatura no no porque tengo presión y volumen entonces si esto lo leo de esta manera bien bien Gracias. Me doy cuenta de que tengo toda la información, porque esto es PB por BB. No hay que, no es ni 9, ¿verdad? Es volumen en B. Presión en B por volumen en B. Presión en A por volumen en A. Presión en C por volumen en C. Presión en B por volumen en B. Presión en... y así todos. No necesito ni N ni T. Ok. Entonces. Ok. Para todavía facilitar un poquito el cálculo y no trabajar donde no hace falta. Bueno. No. No. Vamos a hacerlo. Vamos a trabajar todo. Igual. 3 medios de presión en B por volumen en B. Menos presión en A por volumen en A. Más 5 medios de presión en C por volumen en C. Menos presión en B por volumen en B. Más 3 medios de presión en B por volumen en D. Y así. Presión en C por volumen en C. Y presión en A por volumen en A. Menos presión en C por volumen en C. Y ahora aquí es donde quizá podemos reducir el trabajo. Un poquito. Un poquito. Vamos a ver. Volumen en B es el mismo volumen en A. Volumen en A. Volumen en C es el mismo volumen en D. Volumen en B es el mismo volumen en A. Volumen en D es el mismo volumen en A. Y ahora las presiones. Presión en B es el mismo volumen en A. Presión en B es el mismo volumen en A. Presión en B es el mismo volumen en A. Presión en B es el mismo volumen en A. Presión en B es el mismo volumen en A. Presión en B es el mismo volumen en A. Presión en B es el mismo volumen en A. Presión en B es el mismo volumen en A. Presión en B es el mismo volumen en A. presión en C es el mismo, presión en B, esto es muy aburrido, si ustedes ya se están aburriendo, imagínense yo, me refiero, lo aburrido es este relato de tanta letra y tan sin números, pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ok, aburrió un poco, repite a mí bastante, pero, pero, bueno, pues, era útil, o va a ser útil, veamos, entonces aquí, quiero comprobar que no hay error, creo que no, aquí no hay error, aquí no hay error, creo que no hay error, bien, y entonces, pues, haber hecho esto facilita un poquito, porque aquí tendríamos, entonces, leo, bien, sin duda, se había dado cuenta de que había unos errorcitos, ya me conocen y saben que a veces me equivoco, así que, no es, no es, inesperado, el hecho del error, pero son errores muy fáciles de detectar, aquí había expuesto PABA, pero claro, esto es presión, esto es, esto es presión en D, por volumen en D, ok, presión en D, presión en D, es la misma presión en D, perfecto, presión en D, volumen en D, es el mismo volumen en C, y aquí había yo escrito A, no, volumen en D, pues, básicamente puedo poner C o D, estoy poniendo D, de manera que, aquí el error es, esto es una D, ok, y el otro pequeño errorcito, estaba aquí, de nuevo, la ley de gases ideales, me dice que esto es presión en D, por volumen en D, volumen en D, perfecto, presión en D, presión en D, presión en D, yo había escrito PB, no, es PD, pero como PD es igual que PA, aquí PA. Bien, esto solo son pequeños errores de comparar las, las formulitas contra el dibujo, algo muy sencillo, de darse cuenta. Bien, tenido en cuenta esos pequeños errorcitos, tenido en cuenta esos pequeños errorcitos y corregidos los mismos. Entonces, bueno, pues uno puede, puede intentar reducir esto un poquito. Y veamos, aquí uno ve que tenemos PBBA con un tres medios, y aquí tenemos PBBA con un menos cinco medios, tres medios PBBA, menos cinco medios PBBA, menos PBBA. Y si uno examina con calma, y ustedes detienen su video, si tienen dificultad, pues uno puede comprobar que va a tener factores, tres medios, por ejemplo, del segundo, menos tres medios PABA, y aquí más cinco medios PABA. Por lo tanto, eh, la diferencia cinco medios PABA, menos tres medios PABA, es PABA. Si ustedes, repito, detienen su video, les sacan un screenshot, hacen como quieran, eh, pueden darse cuenta de que toda esta gran cosa se reduce así. Y si siguen fijándose un poquito, pues pueden ver que aquí hay unos factores comunes, hay unos factores comunes ahí. Ahora nos damos cuenta de aquí, esto es factor común, salvo el signo menos, y hace uno con su factorización, y queda esto. Este es el calor total, ese es el calor neto. Calor neto es PD, menos PA, por B, D, menos BA. Y si se han fijado en el extremo superior izquierdo, y ahora se fijan de forma particular, porque estoy aquí señalando, encontramos que salió lo mismo, salió lo mismo. Y uno podría decir, hombre, qué casualidad, no tengo que hacer matemáticas, ya sé que esto va a salir, mes doscientos euros, ah, perfecto. Pues qué bonito, qué bien, qué alegría. Ah, pero aquí hay algo mucho más importante, que una pura casualidad. No fue casualidad. Era obligatorio que hubiera salido que el calor neto coincidía con el trabajo neto. Era obligatorio. Y esta obligación tiene un sentido, una incidencia práctica. Si no me hubiera salido igual, tendría que revisar el problema, porque tenía que salir igual. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que salir igual? ¿Cuál es la cauda? ¿Cuál es el motivo? ¿Dónde está? En la primera ley de termodinámica, para un proceso cíclico. Lo veremos en la próxima clase. Pero para no dejarles con inquietud, la primera ley de la termodinámica, para cualquier sistema termodinámico, para el cuerpo humano, para una estrella, para el gas contenido dentro de ese cilindro que realizó este proceso, la primera ley de la termodinámica es esta. Primera ley de la termodinámica. Aplicada a este proceso, diríamos, Q en este proceso cíclico, igual a W en este proceso cíclico, más delta U en este proceso cíclico. Y ocurre que en un proceso cíclico, esto, esta U, que ya habrán leído ustedes en su libro, que es energía interna, esta delta U sería, para este problema, sería energía interna del estado final del proceso cíclico. energía interna del estado final del proceso cíclico, menos energía interna del estado inicial de este proceso cíclico. Y en un proceso cíclico, cualquiera es el estado inicial y cualquiera es el final. Quiero decir, que yo puedo considerar este como estado inicial, y este es el estado final, o puedo decir que este es el estado inicial, y este es el estado final. O este es el estado inicial, o este es el estado inicial, y este es el final. Y resulta que la primera ley asegura que la energía interna no depende del proceso. Es decir, que la energía interna del estado inicial y la energía interna del estado final, como son el mismo estado en este proceso, esto es el, el estado inicial y el estado final en un proceso cíclico, es el mismo. regreso a donde partí. Entonces, no fue una casualidad, no fue una casualidad. 1200 J de calor, 1200 igual a 1200 más 0. En este proceso cíclico, solo porque en este proceso cíclico el cambio de energía interna es 0. Y este es el final de la clase. Larga, pero ustedes tienen tiempo para dividirla en una, dos, tres o cuatro sesiones según les plasma. Las tareas las enviaré por otro medio. Nos vemos en la próxima.